Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España la tierra del amor solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marciar por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor en las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de Hidalgo Españillo la plaza con su sol le vibra allá y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor que bonito es el mar Mediterráneo su costa brava y su costa de sol la sardana y el fandango me emociona porque en su nota hay vida y hay calor que viva España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor y España es la mejor España es la mejor ¡Bolet! 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 No me gusta que a los toros te pongan la minifalda No me gusta que a los toros vayas con la minifalda La gente mira pa' arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas Los niñatos que he pesado no dejan de contemplarte Me rebelo y me rebelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes no te pongan minifalda que los toros de esta tarde Yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan No me mires de esa forma Que tus ojos me aturrullan Y como sin darme cuenta mi vida se va la tuya Que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan Me enamoré a este hombre que este hombre es mi marido A mi novia le prohibido que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza A mi novia le prohibido que vaya sola a la plaza Porque todos los vendeores ahí tienen que mucha guasa La ronea el carnicero La ronea el carnicero El pescaero la guimia La ronea el carnicero Y hasta se mete con ella el niño del panadero Todos la dicen piropo Todos la dicen piropo Hasta el guarda de la plaza Todos la dicen piropo Y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco Tú eres agüita del río Y yo barquito velero Y yo barquito velero Y tú eres agua del río Y yo barquito velero Que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo Eres tú ese maravío Eres tú ese maravío Que arrastra todo lo que encuentras Eres tú ese maravío Soy velero a la deriva Desde que te he conocido Llévate a ella donde quieras No me dejes a la deriva Llévate a ella donde quieras No me dejes como un perro Que en cualquier calle me muera No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma Ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York Ni del Faisán Ni los cuagras de Paloma Ni me anoté de la langosta termidor Porque es que a mí sin discusión me quita el sueño Y es mi alimento y mi placer La gracia y sal que al cocidito madrileño Le echa el amor de una mujer Cocidito madrileño Repicando en la bordilla Que me huele a hierbabuena Y a verbena en la distinia Cocidito madrileño Del ayer y del mañana Pesadumbre y alegría De la madre y de la hermana A mirarte con ternura Yo aprendí desde pequeño Porque tú eres gloria pura Porque tú eres gloria pura Porque tú eres gloria pura Cocidito madrileño Dígame usted donde hay un cuadro con más gracia Con el color que da la luz del mes de abril Cuando son dos y están debajo de una acacia Y entre los dos un cocidito de albañil Cuando el querer de la mujer le dice al dueño De su hermosura y su pasión Toma mi bien tu cocidito madrileño Que dentro va mi corazón Cocidito madrileño Repicando en la bordilla Que me huele a hierbabuena Y a verbena en la distinia Cocidito madrileño Del ayer y del mañana Desadumbre y alegría De la madre y de la hermana A mirarte con ternura Yo aprendí desde pequeño Porque tú eres gloria pura Porque tú eres gloria pura Porque tú eres gloria pura Cocidito madrileño Con el debido respeto y humildemente Te les pongo ausía Y a toda la compañía Lo que esa noche pasó Cuando a Madrid yo venía Cumpliendo mi obligación Yo venía cantando con alegría Mas no crea la sala Que estaba puesto por la bebida Y al salir de una curva Me la topé Un borracho no frena Y yo frené En mitad el asfalto Me valga Santana Que estaba tendía Igual que una rana Me tiré de un salto Y me fui pa' ella Vi que estaba viva Bendije mi estrella Y así me dijo Gracita Maldita sea mi suerte Ya estoy atropelladita Soy la novia de la muerte Me la subí a la cabina Pues mi intención era sana Y la dejé en una esquina Y así le dije con Dios paisana Por la pastora divina Que la he tratado Como a mi hermana Yo juro solemnemente Como lo piden las escrituras Que de esa escalabraura Soy inocente del todo Que miente esa criatura Lo mismo que va mintío Desde que el mundo es mundo A los varones No buscaron las hembras Señores míos Las perdiciones Si recuerdan la historia Comprenderá Que me pasa lo mismo Que al padre Adán Cuando ven que hay tela Y perdón y usía Y perdón y usía Se van a por uno Como una jauría Y como yo tengo La vida resuelta Esas sanguijuelas Me buscan la vuelta Si por ser bueno y honrado Y dar la sangre a cualquiera Y cumplir con lo mandao De auxilio en la carretera Me puedo ver condenao Y encerrado como una fiera Le juro señor Le trao cuadre o no cuadre De esta manera Que no paro ni a mi padre Ni aunque le vea Las tripas fuera Que no paro ni a mi padre Ni aunque le vea Las tripas fuera Te vi cruzando la plaza Te vi cruzando la plaza Y no sé lo que me diste Te vi cruzando la plaza Y tanto me enloqueciste Que en otra cosa no pienso Que en el fuego que encendiste Hay caridad Tú eres mi vida Hay caridad De mi pasión Hay caridad Al te dejar Por caridad Mi corazón Te busco mi madrugada Cuando soñaba despierto Te busco mi madrugada Y al encontrarte me entero Que ha de cansarte Que ha de cansarte Y yo no quiero mancharme Con amor Soy traicionero Hay caridad Hay caridad Tú eres mi vida Hay caridad De mi pasión Hay caridad Hay caridad Hay caridad Hay caridad Hay caridad Hay caridad Con una copa Con una copa de vino Con una copa de vino en la mano Una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra es la hidalguía Y nos sentimos tan felices Y nos sentimos tan felices al cantar Que hasta las penas las volvemos alegría Porque tenemos la grandeza de mostrar Y nos sentimos tan felices al cantar Y nos sentimos tan felices al cantar Y nos sentimos tan felices al cantar Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera Y el escudo de mi España Cuando se escuchan los cantes de España Es imposible sujetarse el corazón Porque nos saltan las venas y el alma Y nos sentimos capitanes del amor Y no me importa que me llamen panidoso Que todos somos españoles de verdad Y los que vienen extranjeros a nosotros Con un abrazo le entregamos la amistad Y nos sentimos tan felices al cantar 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 Que vivan los cuatro juntos Y nos sentimos tan felices al cantar 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 Te dell'ac���sir Y nos sentimos tan felices al cantar Y nos sentimos tan felices al cantar Y nos sentimos tan felices al cantar En tus mejillas Anita, qué lindo nombre tu nombre cariño Qué bellos ojos lo tuyo tan lindo Anita, cariños hay en el mundo Mi vida como el granito Pero tú sabes mi cielo Que no existen como el mío Anita, qué dulces labios los tuyos son míos Qué hermoso nombre tu nombre cariño Anita Nuestros nombres van unidos Por la senda de la vida Con un beso en cada boca Y dos almas que suspiran Oración de amor solemne Está en mi pecho encendida Y le doy a Dios la gracia Mi querer por tanta dicha Anita, qué lindo nombre tu nombre cariño Qué bellos ojos lo tuyo tan lindo Anita, cariños hay en el mundo Mi vida como el granito Pero tú sabes mi cielo Pero tú sabes mi cielo Que no existen como el mío Anita, qué dulces labios los tuyos son míos Qué hermoso nombre tu nombre cariño Anita, Anita Tu nombre me habla De amor ¡Vamos! ¡Vamos!